De nuevo en la mañana Antes de comenzar el programa estaba Observando acá en internet este video De este nuevo avión de la Boeing Que despega En una forma completamente Vertical, lo han visto Es increíble este aparato Es una cosa del otro mundo, despega igualito Que el dólar paralelo Mi madre El avión agarra pista Y entonces de pronto levanta la nariz Y es como un cohete hacia arriba E inmediatamente entonces se estabiliza Es igualito al dólar paralelo Miren, hoy estoy transmitiendo Desde la ciudad de Miami Más tarde voy a publicar en Twitter Mi fotografía con Thomas Shannon Se van a quedar locos Les va a encantar Les va a fascinar ¿Ya derogaron el decreto? No, todavía no Fíjense una cosa Comienza a sentirse el efecto De esta reunión en Haití ¿Verdad? Donde participó Uno de los asesores Para el tema De los Estados Unidos Y Latinoamérica Thomas Shannon Esta fotografía Que ha dejado todo el mundo De una pieza Y Diosdado Cabello Y ya comienza a sentirse Porque además Vamos a recordar Que estamos observando Un Diosdado Cabello Fascinado Encantado Con una sonrisa De oreja a oreja Con una felicidad Con una cosa Que realmente A uno le hace sentir bien Encontrar Que una persona Está en la plenitud De la felicidad Como lo transmite Diosdado En esta fotografía Con Thomas Shannon Entonces comienza A sentirse el efecto Porque esta fotografía Ha sido muy comentada En redes sociales En distintos programas De opinión Tanto en Venezuela Como en distintas partes Del mundo Entonces ya hay un efecto Posterior a la publicación De esta fotografía De esta reunión En Haití De hecho Anoche Diosdado Puso en su cuenta En Twitter I'm so happy Clap along If you feel Like a room Without a roof Eso está puesto En la cuenta De Diosdado Así mismo Increíble Increíble Además como un manejo En inglés Enviable I'm so happy Tiene como cuatro is Dice Clap along If you feel Like a room Without a roof Así dice Es como pegajoso Esto debería ser una canción Te lo digo Uno que trabaja en radio Que tiene ese audio musical Que tiene esa facilidad Para la música Porque no tenemos tantos años Son 23 años Trabajando en radio De pronto yo leo Este tweet de Diosdado Y digo Oye esto tendrían Que ponerle música Porque dice I'm so happy Clap along If you feel Like a room Without a roof Dice ahí Ajá Pero es que hay un encanto Miguel Hay un encanto Ya le encuentro Hasta la melodía Sí Hay un encanto En el oficialismo Con los Estados Unidos De pronto De la noche a la mañana Es una cosa Que uno como ciudadano Le cuesta entender De verdad Porque Porque no tiene Ningún sentido Porque no tiene Coherencia Con la línea De gobierno De verdad Hace nada Estuvimos viendo Aquella campaña Descomunal Aquel esfuerzo Bestial Los canales Del Estado Entregados Al hashtag Obama Y tal Y aquel circo Que se montó El panteón Nacional Fue tomado Para llevar Las cajas Con las firmas Aquella transmisión La procesión Por la libertad Y aquello Llevo morales Ahí para una tarima Diciendo que el imperio Ya verían ustedes Como Obama Se iba a ver obligado En la cumbre En Panamá A derogar el decreto Y al final No derogaron nada Y bueno Y las reuniones Antimperialistas Y tal Y aquellas marchas En la avenida Bolívar De Caracas Yankee go home Y de pronto De pronto Aparece Esta foto De Diosdado Encantado Encantado Con Thomas Shannon En Haití Un abrazo Chico No sé si ustedes recuerdan Hay un póster Muy famoso Del tío Sam Con el cual Se buscaba reclutar A los americanos Al ejército Donde salía El tío Sam Señalando Diciendo I want you Así Oye pues ayer Pero es una locura Thomas Shannon Le dice A Diosdado I want you Y Diosdado Le dice I want you more Pero que es eso Pero No pero You had me At hello You had me At hello You complete me No 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 Diosdado You complete me No 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 Thomas You complete Me Juega tú Pero bueno El tema es que Hay una Una fascinación En el oficialismo Con los Estados Unidos El mismo Nicolás no lo puede ocultar Ayer mismo Había una Exposición Con el Representante De la diplomacia China En Venezuela Y Uy El chino Decía Pero bueno Y para qué calizo Me traen a mí Para acá Si lo que van a hablar Es de los Estados Unidos Estaba El hombre se sentía Desplazado En el afecto De Nicolás Porque también Nicolás lo estaba Celebrando de una manera Se abre un canal Diplomático Con los Estados Unidos Y quién iba a pensarlo Que iba a abrir El canal diplomático El hombre Que tiene el programa Que derrocha Más odio Hacia Los Estados Unidos Desde el canal 8 Pero es increíble Mira Les decía En venezolana de televisión Es ridículo Esta mañana Están promoviendo La etiqueta Hashtag Obama Queremos más fotos ya No tiene No tiene Pien y cabeza No tiene Pien y cabeza Es el enamoramiento Del oficialismo Ahora con los Estados Unidos Anoche Walter Martínez Condujo el programa Dosier Montado en un toro mecánico Como si fuera Un rodeo americano Como si fuera Un rodeo americano Pobre hombre Como le costaba Sostener la respiración Montado en el toro mecánico Pero era una orden De arriba Una orden de arriba Pero eso es muy peligroso Porque una persona De esa edad No puedes ponerte A montar Ahora fíjate una cosa El periodismo Acá en los Estados Unidos También hace su parte Tiene que investigar Porque tiene que responder A un pueblo A una ciudadanía Y al llegar De Haití Esperaban en el aeropuerto A Tomas Shannon En Washington Estaban esperando A Tomas Shannon Y le consultan A Tomas Shannon Quítame la música Un segundo Le consultan A Tomas Shannon Sobre esta reunión Con Diosdado Y la respuesta De Tomas Shannon Fue Solo se trataba De una prueba De vestuario Nadie entendió Nadie entendió Yo lo entendí Pero no me acuerdo Nadie Nadie entendió Nadie entendió Entonces el hombre Agarró su maleta Y se fue Solamente se trató De una prueba De vestuario ¿Cómo que una prueba De vestuario Chico? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Con esto De la prueba de vestuario? Bueno en fin Miren Son las 6 En otro orden De ideas El gobierno Anunció en estos días Que va a desmantelar Las bandas delictivas Ustedes Seguramente leyeron Esto en prensa El propio Nicolás Maduro Lo anunció Dijo que va a desmantelar Las bandas delictivas No se molesten No se pongan De mal humor Es solamente Hasta las elecciones Es solo Hasta las elecciones Claro Claro Yo recuerdo El gobernador Del estado Carabobo Ahorita se me olvidó Amel Yach Amel Yach Exactamente Que el dijo A principios del año pasado Cuando Pasó la tragedia De Monica Spear El dijo que ellos Tenían Geolocalizadas Todas las bandas Del estado Carabobo Y que les daba 20 días Para redimirse Para entregar las armas Y para entregarse Porque ya sabían Donde estaban Sabían donde estaban Y lo iban a precisar Y yo me quiero preguntar ¿Qué pasó con eso? No, no Este ¿Qué pasó con eso? Yo lo escuché Yo lo escuché ¿Se entregaron? No No No, ahí sigue habiendo Delincuencia en Carabobo Delincuencia organizada Lo ves todos los días Qué vergüenza entonces Con ese señor Sí, qué vergüenza De verdad Pero bueno Lo dijo además Claro, claro Lo dijo con ¿Cómo se llama? Con los peros en la mano Como dicen Ahora En Venezuela En Venezuela Hay que estar claro Hay muchísimas bandas delictivas Hay muchas bandas delictivas Y eso explica El saludo en la calle Arriba las manos Y choca esos cinco Así es como saludan en Venezuela Claro, claro Antes era un abrazo Una cosa Yo me acuerdo aquellos comerciales De ¿Cómo se llama? De desorante De mumbolita Que era una cosa Que celebraba el abrazo Ahora no Ahora te dicen Arriba las manos Y choca esos cinco Es que hay muchas bandas delictivas Muchas bandas delictivas Sí, sí Sí las hay Lo más triste Es que hay policías En muchas de esas bandas Tú lo ves en la prensa Fulano tal Y resultó que era policial Que lo estaba asaltando Era estas cosas Así que eso Lo difícil que es Para un malandro hoy día Es coger un alias Todos están registrados ya Todos están registrados El cara cortada ¿Cómo se llama? El buchi pluma El buchi pluma Todos, todos Entonces, oye De verdad que Resulta Resulta prácticamente imposible Fundar una banda nueva Directiva Porque ya no hay alias Digo, alias respetables No, alias que se respete Claro Entre los malandros Sí Es como los dominios de internet Que hay unos dominios Que son más importantes Porque son más fáciles de recordar Son las 6.20 minutos Sintonizan de nuevo en la mañana Y esta es la mega Y esta es la mega